De una a una, de una de las rosas, encontrarán ustedes a la voz de tres cuando cuente la cuenta, valga la redundancia, la cuenta regresiva, un preciado, anillo o una sorpija. Para eso vamos a invitar a Patricia y Joven, por favor, que se acerquen para que tuviemos este espacio. A ver, ¿quién de ustedes es la privilegiada, la tortura de uno y la impedir? ¿Qué hace juego con tu vestido, esa rosa? ¿Y el abrazo para quién? Bienvenida. Bienvenida. Y muchas felicidades. Hola. Uy, y más, no se puede pedir. Precisamente la rosa que le tocó a Rosa, está rellenita de ese cariño y el obsesio del anillo. Díselo el anillo al gran Joven. Le da el permiso un ratito a Patricia porque Joven tiene que comprometerse esta noche con Rosa con su crío. ¿Cómo lo haces, Joven? Elegido. ¿Qué onda? 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 Pues, 320. Él es obediente, bien aplicado. Todo repite. No te estudias, mi querido Joven. Le voy a decir a la señora Nancy, que se está comprehendiendo ya en público, ¿ah? Es una brumita, Rosita, no te preocupes Soltera, ¿verdad? Con novio ¿Cuántos? No se dice hoy día, dice, está privado Sin comentarios Sin, bueno, no, sin comentarios Muy bien, Rosita, muchas felicidades Y para Patricia Chicos, no se vayan, acérquense más bien a la torta